muy buenos días a todos buenas noches y muy más tarde soy clave y si esto es pokémon glazer vaya con los nuevecitos vemos qué vamos a hacer hoy fusion labs no tengo tiempo opción de dialga un tiempo temporal diamante y adamante un intruso si fue un intruso mucho adiós magnés o un procesal adiós aunque algo relacionado con abril muchas preguntas mías pues se ve que sí un lantur oh no pistola de agua estoy en riesgo dejar desmaterial y me ponía antes lo de los legendarios estos se viene verdad combate doble que escandal ha atacado estamos sí en el play a un uso el crítico a un dul justo el crítico a un dul bueno pues no te acabamos por ciento de paso me ataca con que dureste aunque no cae con que dur surf y le blazer vale pues surf ataca al macho y un macho y ya está no me lo aguanta ni de broma voy a curar mis Pokémon ah no perdón no estaría de más que de momento deje a la post y de meos y por si acaso por si la moscas saca el murciedadito y estos ya están curados es un bug de la propia nintendo muy divertido si el otro era la diamont o no una master chachi patial per o lustrous os voy a probar patial es muy nintendo eso por cierto el marcar la contraseña así en plan que se vea vale de giratina me deja suelo aquí si renegade distorsión no entra y griseos pues ya por renegade primero pues griseos ok ok vale el joven héroe bla 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 no importa no tienes oportunidad en o vale un foro arca que se va a comer un surf como tautea crítico adiós rosary no puedo mantener a vi pero rosary es un punto muy flaco contra un poco de tipo hielo uff clave solar eh dito sabéis cuál es el gran problema de dito los dragones porque le puedo hacer el dragón cloud se transforma ahora es tipo dragón y que creo no caiga perca perdido por favor acierta las las metas tienen un problema y es que solamente algunos program para venderla salvo mío mío puede vender todas 44 es un combate doble porque pongo a iris el primero porque fueron a por diáloga y parque ayer metes por aquí esto que estaba esta estaba viendo por si acaso la flag estaba mal puesta que no sería la primera flag mal puesta del juego por lo que he visto así que he decidido unirte a la fiesta no quieres un mt que puedas utilizar con todos con la con la con la master mt serás imparable ok revolucionar el mundo y ganamos millones la 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 reindete y se veía venir el combate contra los legendarios diaba acero dragón ice beam dragon rage 40 pesos dragon dance adiós no he caído bueno nada de pena te digo seris hace un placer verte por aquí ese es un efectivo palqui ni cambio qué tiempos palqui equipo muerto is�를 y la tira creo que es siniestro no fantasma en 100 power no me quitará mucho round rate 40 veces me ha fastidiado de glace bueno lo de glisa spike me reduce los pp es imposible no importa tengo como eficientes para invocar al mío 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 el amigo la bola está bajo mis órdenes la parte muy enfadado hijo de frutas este maldito y esto se calme el número que intenta aprovechar seis poderes no tiene derecho a capturarme ni un atacó un brillo me ha cogido una master adiós no debería de los legendarios un tonto al pensar que podía contarlos, la lala lo siento, ¿dónde estamos? este es el room space, la lala unirte universos, solo vamos a hacer aquí un breve periodo de tiempo tenemos muchos que debemos pedir para siempre el universo, la lala, empieza a separarse es la última que nos veremos me hubiera gustado más acercar a los dos, la lala gracias Blaze y Blake tenemos en la liga a tu novazo ¿por qué me das este acceso? ¿y mi master ball? ¡hijo de perra! para que no captures al mío no puedo volar terrible, la lala va, un TP vale, me apena lo de Gleisa Tentacruel Tentacruel ¿por qué Tentacruel? porque me han dado la M.O. 06 voy a quitar bubblewim ¿puedo? ok ¿quién es que lo hicimos? sí vamos por aquí me gusta el fondo del mar clamper pasó bajo del mar Bajo del mar Viven contentos Ok No espero a nadie saliendo del lago Pues Focuseate lo que quieras Esto es muy sospechoso Slow poc Primer pocán de ruta No, creo que aquí ya he estado Tiene toda la pinta de que aquí he estado En la cueva como tal Sí, Kiko Buen momento para probar si las MTS se reutilizan Ninguno puede Nada No me vas a hacer ir a por Por favor dime que no me vas a hacer ir a por otro maldito Ah, por las MTS Las MTS, anda Oli Wir Me quiere enseñar super power Pero no puedo Por pasos Venga la ida Oliver Benji Los bajos del balón Repite la ida Tengo un Brilum Así que Sé lo que puedo hacerme Hoy son fans Sí señor Es el día del plátano Que pereza Starwood Town Luego lo dejo en la caja de muertos bien Bien colocadito Ahora vamos a aprovechar que tengo el Repel Vale, pues no tengo el Repel Pero vamos a aprovechar Está cerca Black Belt Combates para los tipos de lucha Genial No Faltaba un sitio por ver Había una vez Creo que esto es un problema de flags El tío ha metido demasiadas flags distintas Y algunas se están salvapando entre ellas Vamos a probarlo Me enseña super power Paso Por aquí se irá a la liga Tiene que la pinta No, no 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 vale me molen las puentes si deseo que sea a mi si tengo que dar un rodeo por si acaso lo voy a dar antes vale es el tío del kilava de las narices así que lo primero es este storage aquí y también aquí y suerte voy a coger mientras se está ahí pero voy a lebelear a sora oa artús en algún momento es el tío del kilava tampoco vamos a ser tontos o qué mundo yo la 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 cometido cometido rico que vamos a matar vale vale no 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 cambio, mudshot, scraggy, nada, es que ni me acuerdo de que ni para scraggy, sidra, ni cambio, una sidrita viene en traj, todo el entrenamiento de chocanada, bla bla bla, medallas, bla bla bla, toma esto, casada, ok, curamos, ok, 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 nos vamos, silver, confiramos que está silver, Bienvenido a Midori ¿Cuál es el beta tester para el rumhack? Vale, le gusta mucho Pero su juguetes ya la tiene, es raro Ok ¿Por qué estoy haciendo esto? Quiero ver cada que tiene Vite, vite Eso es lo que me daba miedo Perfecto Me cura He sacado un volador Pero tenía que comprobarlo Poison Fang La mitad, vale Aurora Beam Ronda 3 En teoría el ser lucha Al ser también lucha El Aurora me haría quitar tanto, creo ¿Cuántas rondas son, niño? Moodshot, te bajo la velocidad 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 Por favor dime que es la última ronda Que me estoy aburriendo ya de ti Me hace ataque rápido Moodshot, te bajo la velocidad Moodshot, te bajo la velocidad Moodshot, te bajo la velocidad Si es que se lo iba a saber Paso No me deja seleccionar otra cosa Que no sea así Led Blade, ya está Fuera Última ronda de grado Dime que hagas la última Saca menos 50 al menos Que sea un desafío Aurora Beam Cuanto Wow Me la podía haber liado Me estoy quemando ahora Ahora se me quema la imagen El combate este es más aburrido Son 10, ¿verdad? 9 Ok Eso me sube de nivel Por favor dime que es la última ronda Si no voy a cortar y punto A ver si me quema más la imagen Es que está saliendo el sol Ahora la vi Un crítico muy bien reventado Como el crítico que le he metido yo Vale, ¿era la última? En serio Esco de combate Voy a dejarlo aquí chicos Espero que os haya gustado el capítulo De hacerle like Comentar, suscribiros Si no lo habéis llegado Nos vemos en el próximo episodio Y hasta entonces Bye 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 Gracias por ver el video.